Televisión y Movimiento Auditorio, les saludo con muchísimo gusto. Son las 12 horas del día. Hoy es 13 de febrero. Momento exacto de iniciar Espacio Ciudadano. Este programa que transmitimos a través de la señal 152 de Easy. Les recuerdo, nos puede seguir totalmente en vivo en internet. La dirección www.mbmtelevisión.com. De verdad, auditorio, que hay ejemplos de vida, hay ejemplos de superación, ejemplos de personas que quizá no han encontrado en su momento el campo propicio para desarrollarse, pero esto ha sido precisamente un aliciente para salir adelante y para trascender a nivel nacional e internacional. Hoy vamos a hablar no solamente de la obra, de la importancia del trabajo que realiza Angélica Delfina Vázquez Cruz, sino también de cómo es que ella llega a rebasar estas fronteras nacionales e internacionales a través de su trabajo. Ella es ceramista en Santa María Azompa y sabe que ha recibido infinidad de premios a nivel nacional e internacional. Entre ellas solamente le destaco el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el año 2008. Algunos otros que se le agregan ahí precisamente a estos reconocimientos que le han reconocido su trabajo. Está el galardón Teodora Álamos y el reconocimiento Pantaleón Panduro que se otorga año con año en Tlaquepaque, Jalisco. ¿Por qué? ¿Por qué hablar de Angélica Delfina Vázquez Cruz y de su obra? Porque créanme que esto es algo realmente trascendente, realmente importante. Una personalidad originaria de Santa María Azompa que muy pocos la conocemos, muy pocos sabemos de su obra, muy pocos sabemos de lo relevante que es su obra, pero detrás de ello ¿qué hay? Es ahí donde vamos a entrar en este momento con ayuda de ella platicando, pero antes que nada recibiéndola y saludándola con muchísimo gusto. Angélica, bienvenida, un gusto tenerte aquí en Espacio Ciudadano. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la gran oportunidad que me dan para darnos a conocer, gracias también al amigo que es uno de mis ángeles que me ha estado en mi vida. Por supuesto, al amigo David Sánchez, uno de los amigos en común que tenemos y que nos hace precisamente referencia al trabajo que realiza Angélica Vázquez. Santa María Azompa, una comunidad ubicada ¿qué? 10, 15 minutos de la ciudad de Oaxaca. 15 minutos de la ciudad está, por decirle, la parte de atrás de la zona de Monte Albán, que nosotros también contamos con una zona hermosa en Santa María Azompa. Cuna de Alfareros. Y cuna de Alfareros. Cuna de Alfareros. Y no solamente eso, grandes artistas. Esa donde vemos grandes artistas como Delfina Vázquez Cruz. ¿En qué momento ocurre esta trascendencia del trabajo que realiza Delfina? Tú empiezas muy pequeña con la alfarería. Así es, pues en el pueblo o en cualquier lugar donde sea artesanía, creo que los niños copian lo que sus padres hacen. Por eso es muy importante la educación de nuestros hijos, porque somos el, ahí es barro, el reflejo de nosotros. Pues mi padre trabajaba el barro, mi madre igual, en mi comunidad. La necesidad, esa es la base importante de su sustento, es la cerámica. Empecé a trabajar muy temprano, temprana edad, dice mi padre que de cuatro años, sinceramente yo no recuerdo. Pero los años continuaron y empecé a trabajar un poquito más, a hacer diferentes figuras, dependiendo lo que se vendía, como decía mi padre. Esa necesidad, primero es una actividad relacionada con la necesidad económica, relacionada con el sustento diario dentro de tu casa. Así es, porque pues como pequeños, nuestros padres nos decían, pues mira, no puedes jugar, no puedes ir a jugar, tienes que golpear ahí el barro, o no te damos permiso, tienes que ayudarnos. Queremos pan, queremos ir a la escuela, diferentes razones, que todo un niño quiere golosinas. Entonces en aquellos tiempos no había tanta golosina, pero más sin embargo, pedíamos. Y debido a eso, pues nuestros papás nos decían, vente mi hijo, vente mi hija, vamos a trabajar, para que sepas que así se saca el dinero. No nada más es pedir. ¿A qué edad trasciende y te das cuenta de que esta habilidad para realizar estas artesanías llegan a tener un valor todavía más elevado por todo lo que esto significa, por todo el trabajo que tú haces? ¿En qué momento das este brinco? Pues mire, muy corta edad, porque pues yo vengo de la alfarería, era lo más común que se hacía en aquellos tiempos, puesto que el turista no estaba tan fuerte como en estos tiempos. Sí, mi padre hacía artesanía, pero la artesanía la hacía de vez en cuando. Fueron dos personas que trabajaba mi papá y mi mamá con ellos, fue los primeros que adquirieron las artesanías, fue el finado, Ezequiel Ruiz Gómez, y la señora, la gran famosa de Santa María Zamba, Teodora Blanco. Con ellos trabajaba mi padre y así es como hacía la artesanía, pero era mínimo. Y ahí es donde empezó mi inquietud. Y también debido a la, pues, la economía tan raquítica en la que vivíamos, pues sinceramente yo quería ir a la escuela. Y no había las posibilidades. Por las razones también, porque cuestión cultural. Decían antes que no era importante que las mujeres fueran a la escuela. Yo vi que mi hermano lo inscribieron y yo no. ¿Tú no tuviste la oportunidad de ir a la escuela? Fui a la escuela, pero pues de tanto, va a ser berrinche, porque ya ve que todo niño hace berrinche. Pues de tanto berrinche, pues afortunadamente llegó el buen día en que mi madre me llevó a la escuela. Pero debido a la pobreza, pues, me di cuenta que teníamos que asistir diario a la escuela y no se pudo. Porque no había paracuaderno. A veces, sinceramente, no teníamos que comer. Y no podíamos asistir a la escuela. O simplemente teníamos trabajo que realizar, porque mi papá, mi mamá, tenían que, decimos nosotros, ahí amasar el barro, golpear el barro, colar. Y teníamos que brindarle ayuda o no comíamos. Y si no comíamos, ¿cómo íbamos a ir a la escuela? Y así empezó la inquietud. He dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, no me gustaba el trabajo del barro. Porque yo veía en la pobreza extrema en la que vivían mis papás, trabajaban demasiado para no tener nada. Y muy pequeña, pues, empecé a, como a rebelarme. También hubo una gran influencia en mi personalidad. Fue mi abuela de velado materno. Ella me contaba muchas historias y me daba muchos consejos para salir adelante. Y me enseñó cosas muy importantes en mi vida, que hasta ahora la bendigo. que en la gloria esté, que por ella es que me impulsó, me dio fuerza para defenderse en mi vida adulta como mujer y como persona. Santa María Zompa es una población inmersa en el tema cultural. Angélica, cuentos, leyendas, historias, esto tiene que ver en el trabajo que tú realizas, en lo que tú plasmas al momento de presentar una obra de este tipo. Pues mucho, verdad. Aquí, por ejemplo, estoy viendo imágenes posiblemente fantasiosas, imágenes que tienen que ver con estas, con esas leyendas. Las estoy viendo a un ser, quizá, relacionado con esos temas de historias fantásticas, ¿no? Tiene que ver esta obra con todo esto que hay en Santa María Zompa. Las obras que acá presento es una pequeña prueba de lo que hago en la casa de ustedes. Esta obra se llama Chanek, que es un ritual de cura que se hace hoy en día en mi pueblo. Y este es un arcángel de nacimiento que en el año de 1985 fue galardonado a nivel nacional. Y también traje una pequeña obra, que es una pequeña sirena también, pero que tiene gran importancia en mí. Porque también tiene detrás de esta figura una leyenda que mi abuela me regaló, que ahora yo lo tomé muy personal. Porque yo lo tomo como un símbolo de la mujer. Porque hay muchos, el cuento dice que este es un personaje castigado, una mujer castigada para la eternidad, hasta que la consumación de los siglos era liberado este personaje. Yo no lo veo así. Me gusta ver el blanco y negro. Yo veo que esa leyenda que mi abuela contó, tiene otra cosa detrás de. Yo la creo y la tomé personal como un símbolo de la fortaleza de la mujer, la realización de una mujer. Entonces, para mí estos son símbolos que utilizo para mi trabajo, haciendo un tipo de rescate a mi cultura. Porque yo veo que ahora la juventud, hay mucho cambio. Cambio bueno y cambio malo. Quizás voy a hablar muy anticuado. Pero yo añoro los tiempos en mi niñez, cuando me sentaba con mis padres, me sentaba con mi abuela y me contaba historias. Y a eso se debe que empecé yo a transformar a muy temprana edad las obras que mi mismo padre me daba las bases, a que los adornara con pájaros, flores y mariposas. Yo lo vi muy simple, porque en aquel tiempo mi educación fue otra. Nosotros, le digo que vivíamos muy pobres, no había tanta golosina como ahora. Pero pasaba un señor con una carreta, con unos raspados. Y nosotros, como niños, se me antojaba un raspado ahí que le echaba su color de limón, rojo, amarillo, verde. Se nos hacía agua la boca. Cuando sonaba el silbato de ese señor, salíamos corriendo. Papá, queremos un helado. Ahí viene el señor Agustín. Étanse, no se abran a la calle. La llorona anda buscando a sus hijos, se los va a ver y se los va a llevar. Hoy en la noche, sonaba la campana en mi población, porque desgraciadamente hasta eso se está perdiendo. Y eso es lo que a mí me duele, que se esté perdiendo mi cultura. Y hago un tipo de rescate haciendo mis obras. Cuando la campana sonaba en mi población, que le llamábamos la oración, ya córrele. Llegaba mi abuela, ya, tocó la campana. Está señalando que la luz se va y la oscuridad entra. Ponte a rezar. Dale gracias a Dios que terminaste el día para recibir la noche. Y que Dios te bendiga. Persínate y lávate los dientes, porque vienen arañas, te decía, te lamen la boca y vas a amanecer con granos mañana. O vas a amanecer enfermo porque los duendes te vienen a aspirar el aliento, porque ellos son unos espíritus que viven errantes, no tienen un punto fijo. Y tienen hambre y quieren a los niños que son inocentes, puros, vienen en la noche, les aspiran el aliento y los enferman. Entonces, debido a tantas cosas, demonios y brujas y que se traspasaban, yo decía, cierro mi puerta y no entra la bruja. Y decían, no, traspasan las paredes. Entonces, a eso se debe a el cambio, que empecé de muy corta edad, ocho años, a decorar de forma diferente, que mi padre me indicaba, a poner esa cara de los demonios, las brujas. Y así me fui, inconscientemente, y también con el enorme interés que quizás le daban otros cuantos pesos a mi papá por esa obra que era diferente. ¿Llegaste tú a imaginarte que en algún momento esta actividad, el trabajo del barro, que no te gustaba siendo niña, iba a llegar a tener esta importancia dentro de tu vida? No. Pero además, no solamente dentro de tu vida, sino en el propio pueblo de Santa María de Zompa. Pues, confieso que no. No, porque el único interés que siempre había tenido, desde mi niñez hasta mi edad adulta, ya siendo madre con mis hijos, en el cambio de mi vida, solamente pensé en hacer algo diferente para conseguir un peso más para mi sustento, mejorar mi calidad de vida. No pensé en tener fama, no pensé llegar a tener un nombre, viajar mucho menos, como ahora que afortunadamente conozco el mundo. Claro. Permíteme hacer una pequeña pausa. Angélica Delfina Vázquez Cruz, Premio Nacional de Ciencias y Artes Ceramista de Santa María de Zompa. Vamos y regresamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. 01800-0077-628 01800-0077-628 01800-0077-628